Esto es Naruto Shun Maiden Saga Sukuyomi Infinito, en Tean Rokotaku Shun Maiden. Quepex Banda Otukera, estoy aquí transmitiendo en vivo desde la Expo Manga Comic TNT 26, y pues quise hacer este vídeo desde aquí para sepan que ya publique los videoblog especiales, en la descripción del vídeo te dejo los links de lo que fue lo más importante de esta Expo TNT 26, la gente en si el público se emocionaron al ver Mario Castañeda por primera vez en esta Expo, pero no les puedo contar todo si quieren ver los vídeos checa en la descripción del vídeo. Bien, cambando de tema acabo de ver el manga de Naruto y como dije en mi sopiler predicción que Uchiha Obito se unirá a la alianza Shinobi, poco lo que dije en el spoiler paso, tal vez no mucho pero algunas de las cosas que menciones pocas pero fueron casi al estilo de Masashi Kishimoto, y claro está que Obito va a rendizar su camino. Naruto 654 Un capítulo, donde vimos que Naruto le ofreció una segunda oportunidad a Obito, pero Obito dudaba ya que se aferraba a Shinchuriki del Hubi y no se arrepiente de lo que ha hecho, pero Naruto en su término de que la parte del sentimiento de Obito a sus amigos era bastante, Naruto estaba seguro de que el verdadero Obito es ahí dentro, pero cuando Obito lo sujeta del cuello este Naruto lo aparte de él gritando que no piense que fuese un Okage y Obito se ve a sí mismo casi la edad de Naruto diciendo que ya basta, que Rin no le gustaría verlo así, en una ilusión ve Obito al antiguo Obito con Rin, Minato y Kakashi, pero el autocontrol está de que la decisión de Obito está entre el Hubi y Naruto, pero de alguna forma Naruto se refleja en el Obito cuando era joven diciendo que lo espere Rin que está esperando a Uchiha Obito, y eso es lo que Rin vigilaba que no tomara decisiones incorrectas, y Naruto en un acto de redención le dice que venga y no subestimes. La alianza Shinobi con el poder de todos pudieron sacar al Hubi y esto provocó que todos los bijus salieran y en una caída libre Obito cae poco a poco al suelo, recordando que el verdadero corazón a llenar es estar con todos los que te rodean porque la soledad no llena nada estando solo y al momento ve su mano Obito con el poder, cambiar los errores que ha cometido. Esta es fue lo más importante de este manga y pues ya saben hago una spoiler predicción y checa el video en la descripción y también veas los videoblog especiales del Expo TNT 26, sin embargo me despido de ustedes desde aquí la Expo Manga Comic TNT 26, se cuidan y nos vemos.